Bueno, nosotros como Casa Bolívar, en el marco de estas festividades, digamos, de chilenas, estuvimos pensando de qué forma nosotros hacemos desde una visión de izquierda, ¿no? Hacemos también un reconocimiento a la música, a la cultura. Entonces, lo que hemos decidido es que todos los años, en el marco de estas fechas donde supuestamente celebramos la independencia, que entendemos que la independencia no llegó y todavía falta para que llegue, pero bueno, en ese marco nosotros vamos a entregar un pequeño reconocimiento a los artistas populares que nosotros, desde nuestra visión, nos parecen que tienen un compromiso especial, un mayor compromiso. Entonces, es ahí donde nosotros pensamos inmediatamente en Evening Cornejos, que no puedo asistir, pero que seguramente se lo vamos a entregar una persona, por lo menos a nosotros como Casa Bolívar, nosotros somos testigos también de la tremenda disposición que ella tiene de su gran aporte, desde su canto popular, el tremendo aporte que hace a esta idea de cultura popular. Y también, hoy día quisimos hacerle ese reconocimiento a Rodrigo Maureira, que es un compañero que conocimos hace un año o hace mucho, pero que para nosotros fue como un amor a primera vista, porque de ahí como que nos hemos separado, él nos ha apoyado mucho a nosotros como Casa Bolívar y nosotros también quisimos, obviamente, hacerle un reconocimiento muy especial a él por la voluntad y por el compromiso que ha demostrado, no solo por nosotros, sino que con las distintas organizaciones, organizaciones políticas y sociales que estamos luchando hoy día contra el sistema, contra el sistema neoliberal. Y también pensamos, obviamente, en los compañeros del colectivo Quillaguaira, porque también son compañeros que sabemos que tienen una trayectoria importante, ellos desde su cultura andina, desde sus bailes, sabemos que siempre están presentes y también a nosotros como Casa Bolívar nos han apoyado, fundamentalmente nos han apoyado también en los momentos importantes donde nosotros hemos tomado iniciativas de eventos, digamos, que tienen que ver con la integración latinoamericana, como fue el 11 de marzo, donde nosotros hicimos un gran evento político, pero también, obviamente, acompañado de esta cultura, de estos bailes andinos, que es una cultura, obviamente, que nos acoge y nos identifica a varios países hermanos. Así que ellos, los compañeros de Quillaguaira, también ya son parte de nuestra Casa Bolívar e iniciamos un camino hace un año, podríamos decir, una vez que ellos vinieron acá a solicitar nuestro espacio para un evento y nosotros, obviamente, lo hemos acogido y también se quedaron con nosotros y esperamos también poder seguir recorriendo un camino adelante con Evelyn, que es una compañera que también siempre nos ha apoyado, con Rodrigo y con el colectivo Quillaguaira, fundamentalmente con Doris y con Roberto, que son los directores del colectivo, que también todos estos compañeros nos acompañan a nosotros en nuestra lucha política y son el complemento para nosotros como dirigentes sociales, dirigentes políticos, los cantores populares, los artistas populares son el complemento que obviamente nosotros necesitamos para avanzar. ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar si yo no tengo un lugar? Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la Tierra Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, No hay traza donde llega, mi baile me va a imaginar.